Te pude decir no, no, no. Mírenla. Se aprovecha del pobrecito. Lo usa para sacar los celos al niño. Sobrino, sobrino. Tienes que desenmascararla. Happy no merece que le rompan el corazón. De verdad. Tengo una buena idea. ¿Y por qué no dejamos que él se dé cuenta por sí misma? No, no, imposible. Tiene que abrir los ojos antes que se enamore perdidamente. Yo creo que es un poquito tarde para eso. Vamos a verla. ¿Qué haces? Ah, la mesa. Está que cojea y estoy tratando de nivelarla, pero no sé cuál pata es la que está mal. A ver, te ayudo. ¿Por qué siempre apareces en los momentos que necesito ayuda? ¿Eso es un halago o una queja? Las dos cosas. A ver. ¡Cambio de pareja! Gracias por venir a mi fiesta. De nada. Oye, está... Está chévere la fiesta. Sí, está muy bonito. ¡Cambio de pareja! ¡Cambio de pareja! ¿Qué? Parece que ya no le interesa. ¿Qué va a ser? La noche es joven. ¿Sí? Va a caer, va a caer. ¿Qué va a caer soy yo? No, me muero de sueño. Ya, mi amor, siéntate, siéntate. Te voy a traer un trago para que te levantes. ¡Una chelo! Ya. ¡Uuuh! Ah, eh... A ver. No, 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 joven. Es que yo no soy de tomar. Más. Ah. Ah, pero eso es solo un trago. No te va a pasar nada. Tómate un trago conmigo, Yoli. Mañana tengo que trabajar. ¿Quién me insistió en venir? ¿Qué cosita es? Creo que es vodka y con presitas. Está suavecito. ¿Vodka? Ah, pero es que yo a las cosas le puedo aceptar una cervecita. El vodka, el trago corto me da miedito. Yoli, pero seguramente nunca lo has probado. No te va a pasar nada, de verdad. Ya, está biencito. ¿Salud? Salud. ¿Rica o no? Ajá. Un sabe presita. Ahí. Falta un poco, ¿no? Falta un poco, sí. Sí, a ver. Ahí. 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 Voy, justo, voy a estar por el mercado. ¿Quieres que te traiga algo? No, no, gracias. ¿Me parece? ¿O no quiso besarme? Es mejor así, Charo. Si llegas a saber que fui yo el que le salvó la vida a Claudia Llanos. ¿Por qué contigo fui feliz? ¿Te sonrió? ¿Ah? Kimberly, volteó y te sonrió. No, mi amor, te persigue. Vamos a hacer una cosa. Díganos. Yo te voy a alejar de ti para que ella se te hace... No, 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 no. No haces eso. ¡Griff! ¡Julie! ¿Cómo están? Bueno, no creo que lo vaya a hacer. No se va a arriesgar frente a todos. Hay de qué preocuparse. Hola, Jimmy. Déjame decirte que eres una. ¡Eres una! ¿Por qué destrozaste mi vida entera? Litas, ojalá que les vaya mal ¡Maldita! ¿Qué te dijo? Me contó lo feliz que está en su relación Que le gusta mucho estar con Happy Y que se arrepiente mucho de lo que nos hizo Pero algo más te tiene que haber dicho Tal vez una indirecta ¿Cómo era su lenguaje no adorral? ¿Normal? ¿Qué imposible? No, yo la noté muy sincera De verdad parece que el amor la ha cambiado Ay, por favor, esa no tiene corazón Ah, pero ahora que recuerdo sí me dijo algo más ¿Qué cosa? Ale, tú haces una linda pareja Antes no podía verlo Pero ahora sí No quería irme sin decírtelo ¡Hala, pitre, mitre! Solo hay una forma de que pise el palito ¿Cuál? Coqueteale ¿Coqueteale? ¿Ves? Alecia tiene razón, coqueteale, sobrino Alecia no le trato Es la única manera de desenmascararla ¿A ti no te da siluos? Si en la montaña no va Mahoma Mahoma va a la montaña ¿A quién, Mahoma? No va a pasar nada ¿Y si me besa? Parece más practicado Ya sabes lo que te deja hacer Es más bien tú deberías estar con Happy Para que Kimberly se suelte Y deja florear sus verdaderos sentimientos Espera, que yo no tengo mucho tema De conversación con Happy Ya sé quién nos puede ayudar Juli, parece que te gustó Ay, está bien duquito ¿Para qué? Bueno, suavecito, suavecita no está ¿Cómo que no? Pero sí por la fresita, ¿no? Juli, ¿quieres que te desgrava otra? Ah, no Bueno, ya está bien Ya, 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 ya La jarra ¿Alguien me ha visto la jarra? Juli, tienes que ayudarme No, no creo que sea buena idea, señorita Alicia ¿Quieres ayudar a tu amigo Happy o no? Bueno, pero es que... Buenas, buenas ¿De qué me perdí? No, nada Estamos acá hablando tranquila Sí, sí Ah, con permisito Vale ¿Ale? ¿Sí? ¿Qué estás tramando, hermanita? ¿Yo? Nada Estoy... Hombre, no Salud Salud Hola Hola, Juli Gracias por venir a mi fiesta y no guardarme rencor Yo que tengo un espíritu muy noble Por eso nuestra amistad perdura sin fisuras a lo largo del tiempo Ay, deberíamos salir un día a tomar un café y conocernos más Mi hijapito me ha dicho muchas cosas lindas de ti Hasta siento que te quiero Ay, una cosita Ay, prometo ya no decirte, Mucamita Este, Javier Quería hacerte una pregunta acerca de epidemiología Ay, claro, Juli, dime Sí, sí, pero ¿te parece si es más allácito? Es que por los parlantes no voy a escuchar bien ¿Me das permiso, mi amor? Anda, bebito Pero dame un besito para no extrañarte tanto Claro Sí Vamos Sí, sí Anda, es Mucamita A decirle Que la quiero Pasa el tiempo Y sin embargo No le puedo, no le puedo hablar Debo confesar que algo me pasa Algo que no puedo yo explicar Es que justo al lado de mi casa Ella se acaba de mudar Mírala Qué bonita está Gózala Sonriente va Háblale ¿Qué pasa? No le puedo hablar No duermo hace una semana No tengo ganas de estudiar La miro desde mi ventana Pero todo sigue igual Yo la veo Y no me atrevo A decirle Que la quiero Pasa el tiempo Y sin embargo No le puedo, no le puedo hablar Te voy a confesar que algo Nosotros somos Está chévere la fiesta Sí, me estoy divirtiendo mucho Ah, te estoy divirtiendo Mira Mira Estamos aquí para reírnos del destino Y vivir tan bien nuestra vida Que la muerte temblará al recibirnos ¿Qué? Está muy guapa Ah Gracias Me vestí así para mi bebito Ah, bebito Así me decías a mí antes ¿Te acuerdas? Sí Vamos al suelo Ah Ah Ay, mi ojo Mi ojo Kimberly Creo que me traigo al ojo No sé si puedes ver A ver Sopla Eso Creo que le estamos pidiendo mucho a mi sobrino No entiendo ¿Cómo hizo para que le dieras bola? Solo fue el mismo Así quiero que quieran a Happy Ah Ya está Ah, ya está Ya está Oye, ¿te Te gusta esta canción? Sí Es muy pegajosa Sí, pegajosa Eh ¿Bailamos? ¿Sí? Uy, verde Cuéntame, ¿qué está pasando? Que no puedo ver Me acaba de agarrarte la cintura Ese es mi sobrino viejo Ah, que quiero decir que es conveniente para nuestro plan ¿Y ahora? Ay, Kimberly le apuesto los codos para que no se le pegue más Ay, no afluja Cambia de música Pon reggaetón Reggaetón, reggaetón Sí Necesito saber ahorita ¿Después? Florita Jimmy, no te apendas Ya que no voy a esta canción Prefiero bailarla con mi bebita ¡Chau! ¡Bebita, ven! Todo mucho ¡Bilita, ven! Sí ¡Bilita, ven! ¡Bilita, ven! ¡Mucha de poner las caderas! Dios mío, lo quiere de verdad ¿Quién lo diría? Dios mío, lo quiere de verdad ¿Tío, estás llorando? ¿Eso quiere decir que Happy encontró el amor? Trae un gratis para todos Gracias por ver el video